Yo soy ladrón, tú eres Bob, y nosotros queremos dinero. Yo tengo caballo, tú tienes dinero. Vive en la grana, él vive en la grana. Ustedes son feos. Vivimos en el Ungurio. Todos tenemos dinero. Ustedes tienen mucho dinero. Pero vives en Atlanta. Ellos no viven en Atlanta. Él es caballo. Sí, tengo tú. Nosotros somos Gustavo. ¡Diaji! ¡Ay! Vamos, seguirlos. ¡Diaji! ¡Ay! Pero, ¿qué rector es? Ladrón uno. Ladrón dos. Caballo. El carácter principal. ¡Boo!